Los números no engañan, las estatísticas nunca engañan. ¿Cómo están, cracks? Repasamos los números. En Europa, durante el festejo del Mundial de Clubes, se dio este curioso reclamo, en broma, de Lucas Modric. Samuel Umtiti no se va a operar. El Barcelona lo comunicó oficialmente hoy. El francés volverá a los entrenamientos el día 30 con la esperanza de recuperarse al 100% de la rodilla sin pasar por el quirófano. De lo contrario, estaría unos cuatro meses de baja. Jerry Mina dijo esto sobre la llegada de Jason Murillo a su ex-equipo, el Barcelona. He hablado con él para felicitarle. Está muy emocionado e ilusionado en poder hacer las cosas bien. En la Liga, Valencia le ganó al Huesca. Leganes y Sevilla empataron a uno. El Barcelona es líder con 37 puntos, 34 tiene el Atleti. Sevilla llegó a 32, mientras que el Madrid, que tiene pendiente visitar al Villarreal, suma 29. Alaves es quinto. Messi ya tiene 15 goles. Stoani y Suárez se quedaron en 11. En Italia, el belga Nainggolan del Inter hizo un Dembélé. O sea, llegó tarde al entrenamiento y el club reaccionó así. El jugador ha sido temporalmente suspendido de las actividades futbolísticas por razones disciplinarias. Además del castigo que fue consensuado entre la directiva y el técnico, Nainggolan será multado. Sky dice que la Juventus estaría pensando en esta operación. Chequen. Vender a Kedira y Pjanic para poder comprar a Isco. Otros clubes que, según este medio, estarían interesados en el jugador son el Milan y el Napoli. La Juve sigue en la cima con 49 puntos. El Napoli es segundo con 41. 33 tiene el Inter, Lazio 28 y Milan 27. Piatek lidera el goleo con 13. Le siguen Cristiano e Immobile. James Rodríguez dejó la concentración del Bayern por las vacaciones navideñas y se fue a Colombia, donde tuvo un gran gesto. Se disfrazó de santa y visitó un centro de cáncer infantil, en conjunto con la fundación OMI. El Bayern Leverkusen tiene nuevo técnico. Es el holandés Peter Bosz, viejo conocido de la Bundesliga. Así está la tabla en Alemania. Borussia Dortmund es líder con 42 puntos. El Bayern ya es segundo con 36. 33 tiene el Mönchengladbach, 31 Leipzig y 28 el Wolfsburgo. Paco Alcácer y Luka Jovic están empatados arriba con 12 anotaciones. Reus y Werner llegaron a 11. El Tottenham de visita goleó 6 por 2 al Everton. Son y Kane hicieron doblete. Paul Pogba habló después de ganarle al Cardiff. Y esto dijo sobre José Mourinho. Ganamos trofeos con José y quiero agradecerle eso. No todo funcionó bien, pero algunas cosas sí salieron bien. Él me hizo mejorar, también como persona. Y eso es todo. El técnico de la selección brasileña reveló que Fernandinho, jugador del City, no quiso ser convocado de nuevo a la selección. Esto por las ofensas y amenazas que recibe desde que marcó en propia puerta en el Mundial de Rusia. Le prometió a su familia no volver. Liverpool manda en la Premier con 48 puntos. 4 abajo está el City. 42 tienen los Spurs. 37 el Chelsea. Arsenal es quinto con 37. Y United sexto con 29. Aubameyang se mantiene como máximo anotador. Suma 12. Kane y Salah le siguen con 11. Robaron la casa de Thiago Silva. Le Kip informa que mientras el brasileño tenía partido, los ladrones entraron a su casa en París y se llevaron bienes por un valor cercano al millón de euros. El PSG sigue dominando a esta liga con sus 47 puntos. El segundo es Lille con 34. 32 tiene Lyon. Montpellier suma 30. Los mismos que el Sainé tiene. Mbappé encabeza el goleo con 13. 12 tienen Pepe. Y Emiliano Sala. Y eso es todo por hoy, Cracks. Gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like y por compartirlo. Recuerden que si quieren seguir en contacto con nosotros, aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el próximo video.